Amarca Planeo, planeo, planeo L1 Tu novio tenés tira, tira Tirándome puñita a mí Que no le digas más mentiras Dile que yo fui el que te partí Con tu y la mía de pa' un vida Y no dele un ratito ahí Dile que cuando tú te me haces la fina Con estos dos te meto, te metí Soy yo el que te ama Aniquila, déjalo quemado Déjalo quemado, déjalo quemado Dile papi camina Déjalo quemado, déjalo quemado Dile que vaya bajando Que no es macamango Que eso es macamandarina Aguaje no está rurrutina No tiras tu salve, tomate una uraina En el pipi triste también afecta la orina Porque tú eres típico y sípido Lo mío sabe que si tu andarina Tú eres un cítrico entre los mangonopina Tú eres un arro Tú estás mira cacharro A cualquiera le quitan la eva A cualquiera le pegan los carros Soy yo el que te aniquila Déjalo quemado, déjalo quemado Dile papi camina Déjalo quemado, déjalo quemado Deja que vaya bajando Que no es macamango Que eso es macamandarina Aguaje no está rurrutina Que no sé lo que te huele Que no sé cuál es tu espina Codina, Codina Eso se atiende China Toda esa macamandarina Se me fue bajo Se me fue bajo No da el tanque, tanque La macamango soy yo Soy yo el que te aniquila Déjalo quemado, déjalo quemado Dile papi camina Déjalo quemado, déjalo quemado Dile que vaya bajando ¿Qué no es macamangó? Que eso es macamandarina Aguaje no está rurrutina Pri ni mi-pi mas I ti tus manos a la pierna Aguaje desde los dos días Restrae mida, tu pesas Se va de una caracta Se le ver despeda nixta Del agua Déjalo quemado, déjalo quemado Dile papi camina Éta, éta, ésta Déjalo quemado Deja que vaya bajando Que no es macamangote, eso es macamandarina Aguaje no está rurrutina Marito con el Cucutari, peo en Miami Y chulito que le iba a arango Camarrenga toda su pieza, la hago en la macamango Y trá, 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 trá Richa, Transipolo, y yo no le duje pa' bode, pa' bode, pa' bode Que dice Ronald de Lausa, que todo está bello de ahí Tien, Ernesto Loza, cabrito calienta la timba Tin, 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 mamma, tin, tin, tin Bolito el Efi, bolito el Efi, vi Son 22, como sea, take, take, let's go